El ritmo de tal edad le lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo de tal edad le lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me das, tú me das y yo te abrazo Tú me besas, 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 tú me besas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y allí me vino la idea de sacar el dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y allí me vino la idea de sacar el dale y dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Tú me besas, 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 tú me besas y yo te beso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8